Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora Hoy vengo con un vídeo que vi obviamente en el canal de Klau, así que empecemos Como lo habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Clichés que odio en libros que amo Algo así, fue súper difícil hacer esta lista Sobre todo porque al mismo tiempo también estoy preparando el vídeo contrario De clichés que amo en libros que odio Es súper difícil, así que espero que aprecien Lo mucho que me maté las neuronas pensando en las respuestas Pero bueno, sin más preámbulos vamos con el primer cliché El cual nuestra ayudante detrás de cámaras nos va a ayudar a narrar Bueno, el primero es mala comunicación Oh Dios mío, siento que hay varios clichés que odio en la vida Pero es que yo detesto que los autores en general Basen como todos los conflictos de su libro En que dos personas no se comuniquen bien O sea, es que de verdad hay tramas enteras que podrían arreglarse Si los protagonistas se sentaran a tomarse un café Vale, entonces para este cliché Hay uno que es la excepción Porque es tan bonito que me parece hasta adorable Y no es una manera de comunicación tan grave Sino como tontita Entonces como que por ahí la paso Y les estoy hablando de Love on the Brain De Ali Hazelwood Que es este libro que nos cuenta la historia De esta mujer científica Que se va a trabajar como Neuro Something a la NASA Y allí se encuentra con el que ha sido como su rival académico Durante muchos años Que se llama Levi Y pues bueno, empiezan a trabajar juntos Y luego hay problemas de comunicación No solamente como en el trabajo Pero eso es más culpa de sus superiores que de ellos Pero también hay como problemas de comunicación Entre ellos Porque asumen cosas el uno del otro O sea, uno piensa que el otro está casado El otro piensa que el otro tiene hijos Y por eso nunca hace nada Entonces es un poco frustrante en ese sentido Pero al mismo tiempo siento que la historia A pesar de eso es tan bien llevada Y tiene más conflictos Además de solo la falta de comunicación Así que por eso la paso Por eso la paso Bueno, el siguiente es Pérdida de memoria Dios Es que Ustedes imagínense estar leyendo un libro Una saga Que es peor Una saga Y llega en el último libro Y uno de los protagonistas Ala, perdió la memoria O sea, creo que no hay nada que me enerve Más a mí Que eso Y para este libro Escogí Lo que sucede con cierto personaje Digamos en la segunda parte De la saga de Shatterme No en los tres libros De la trilogía principal Sino en los siguientes Que se revelan ciertas cosas Sobre memorias manipuladas Y cosas por ahí Y la verdad es que ahí O sea, me molestó en el sentido De que es como Otra vez este maldito recurso Pero al mismo tiempo Como que no fue tan grave Porque era como una pérdida de memoria Que Spoiler Alert Venía como incluso Desde antes del primer libro Porque ya les habían borrado La memoria a los personajes Desde antes Pero no lo sabían Y no eran conscientes de ello Entonces Ese me pareció un giro Ingenioso Para el trope De perdida memoria Pero de todas maneras Es como un poco desesperante A veces Siguiente es Embarazo Joder Es que de verdad Los detesto Me da igual Si son planeados Si son accidentales Si son por obra Y gracia del espíritu mago Me da lo mismo Es que Me da asco Creo que la palabra es esa Me da asco Toda la idea de Eso You know Pero Pero Hay un libro Al que se lo perdono Porque me gusta mucho A pesar de eso Y esto también puede ser Un spoiler De la saga de Akotar Si no han llegado Al último A Akos O sea Court of Silver Flames Y es que A ese libro Le perdono Todo el drama Con el embarazo De Feybra Porque Primero no es lo principal Del libro O sea No se centra Como solamente en ello Y segundo Pues porque son Rise y Feybra Siento que a ellos Les podría perdonar Absolutamente todo Pero detesto Pero detesto en los libros En general Cuando Yo que sé O al final Se embarazan Y todos como felices Y ese es el goal De la vida De ellos Es como You O si es accidental Y la vieja Y la vieja lo usa Para atrapar al man Es como ¿Qué es esto? O sea ¿Esto es una bola turca O mexicana? ¿O qué estoy leyendo? Entonces Es algo que no me gusta Next Is Slowbird Oh Ok Si ustedes me conocen Saben que Yo Disfruto los libros En los que el romance Empieza pronto O sea Yo ya pasé Esa época De adolescencia En la que leía sagas Y tenía que esperar Hasta el cuarto libro De la saga Para que se agarraran De la mano O sea Ya Basta Basta Por favor Pero De vez en cuando Aparece un libro Que digo Como Es hasta tiernito Que se demoren Tanto En hacer cosas Y en este caso Voy a decir Twice in a blue moon De Christina Lauren Que es un libro Que cuenta la historia De dos personas Que se conocen En una noche De paseo En Londres Los dos Están de vacaciones Allí Ninguno Vive realmente En Londres Y luego Hacen un click Impresionante Y tal Pero con el paso De los años Pues digamos Que pasan Muchos años En medio Y eventualmente Se reconectan Y en unas circunstancias Bastante Curiosas E incluso Cuando se reencuentran Se tardan un montón Como en volver A reconectarse Románticamente Pero en ese sentido O en esa ocasión Si me gustó Porque los personajes Estaban muy muy bien llevados Next up Is Love triangle Uh Triángulo amoroso A ver Esto es Algo muy yo Saben lo que voy a decir Pero Odio los triángulos amorosos Cuando la vieja Tiene que decidir Pero hey Necesito encontrarme Con alguna saga En la que la vieja Diga Como ¿Y por qué Tengo que decidir? O sea ¿Por qué? De hecho creo que El que voy a nombrar ahora Es uno en el que Literalmente Ella no decide Pero A lo que me refiero Es que quiero encontrarme Con una saga En la que ella No decida De que sea una saga Spicy Yo ahí lo voy a dejar Pero La que escogí para esto De cliché que odio Con libro que amo Es en general La trilogía De memorias de Idun De Laura Gallego Y esto puede ser un spoiler Si no lo han leído Pero Lo escogí Porque literalmente El triángulo amoroso Entre Victoria Jackie Y Kirtash No se soluciona Ella queda con los dos Felizmente con los dos A ver Que no viven los tres juntos En una misma casa O lo que sea Porque Kirtash Es un radito Sino que cada uno Tiene como su espacio Pero a la larga Ella queda con los dos Así que Mira Es una gran solución ¿No tiene hijos De los dos? Y tiene hijos De los dos Sí Bueno Siguiente es El protagonista La protagonista Que pierde los poderes Al final Dios mío Eso es súper frustrante De verdad Porque no les pasa que No sé Gastaron horas De su vida Leyendo un libro O es más Una saga Viendo como el protagonista Descubría sus poderes Y luego los mejoraba Y entrenaba Y tal Y luego para salvar al universo Tiene que sacrificar sus poderes Eso es como Es súper injusto Para este voy a escoger un libro Que yo no diría que lo amo Con locura Sobre todo por la escogencia de pareja De la protagonista al final Pero es un libro Pero es un libro Que cae Ruin and Rising Termina con Alina Perdiendo sus poderes Y siendo una mortal Y casándose con este idiota mal En vez de con el Darkling Vale Pero Pero oye Cosas que pasan en la trama Pero de todas maneras Siento que En general El libro Quitándole esos detalles Me gusta Entonces por eso Está en esta lista Pero es raro Ya no quiero Háganle Bueno Bueno Después de que mi hermana Me hiciera llorar Con ese spoiler Ups Sigue Friends to Lovers Bueno No sé Pero a mí personalmente Esto de Friends to Lovers Me parece como un cliché Ay como medio tibio Como que Yo prefiero Que se junten O dos desconocidos completos O En mis to lovers O sea Sabes Como de te quiero Cercenar la garganta Pero a la vez Quiero besarte Prefiero eso Porque Como que la transición De amigos a lovers Me parece como Ah No sé Además como que Ya se conocen un montón No sé Para mí no es tan interesante Pero 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 Hay un libro Que dije como Este tal vez Si me gusta Friends to Lovers Y es The Gentleman's Guide To Vice and Virtue Cuando se enamoran Monty y Percy Porque los amamos O sea Amamos ese libro Con todas Las fuerzas de nuestro ser Y todas las aventuras Que pasan Y las desgracias Y las locuras De Monty Y Percy Siempre siendo como tan Fiel y tan paciente Con este loco Que tiene al lado Esa parte Esa parte si me pareció Súper bonita En realidad Pero en general Me pareció aburrido Para mí es un Clicho aburrido Siguiente Es Age Gap Oh ok La diferencia De edad Es que me parece Hasta asqueroso Incluso en la vida real Sobre todo Porque Siento que se han puesto De moda Estos dark romance O lo que quieras En los que El man tiene 50 Y es como Ya su sugar daddy Y la vieja tiene 18 Es como Que asco Que abuso de poder Y que abuso de todo Entonces Eso no me gusta Pero Pero Hay un age gap Que si me gusta Y son los age gap En fantasía Con seres sobrenaturales Que son como Prácticamente inmortales Y pues Amo Porque Igual actúan De una edad Normal A pesar de que tengan 400 años Como Por ejemplo Rowan Con Aileen En trono de cristal Porque Aileen Tendrá Que 19 20 años 21 En algún punto De la saga Yo que sé Y Rowan Tiene 300 Pero De todas maneras Ellos funcionan bien Y no hay ningún Abuso de poder Y Rowan No es como Un señor decrépito De 300 años Es un fey guapo De 300 años Así que Se los valgo Pero como que En romances contemporáneos Y eso me parecería asqueroso Siguiente Y esta sí me gusta a mí Surprisingly Es Hermanastros Ay Dude Yo siento que Además fue un cliché Que sobreexplotaron Ridículamente En las primeras Etapas De Wattpad Era como Todas las pinches relaciones Eran de hermanastros O De fake hermanastros O lo que quieras Y era como ya O sea A lo bien No tienen un poquito De imaginación Para pensar en algo diferente Que no sean hermanastros Que parecía que no Pero Pues digamos que Este libro que escogí No es 100% hermanastros Sobre todo Porque se desmiente Que supuestamente Sean hermanastros O hermanos En un momento Y así Pero la verdad No se me ocurrió Que el libro amaba Yo que tuviera hermanastros Que es un cliché Que detesto Así que voy a irme Por la respuesta fácil De Cazadores de Sombras Porque todos vivimos Engañados en algún momento Pensando que Clary y Jace Eran Ni siquiera hermanastros Hermanos Que eso es un poco Más turbio ya Pero Oye Que sigan el ejemplo De los Targaryen Y bien por ellos Y así Pero en fin Creo que Es raro O sea Voluntariamente Nunca leería un libro Que tuviera relaciones De hermanastros O de hermanos Eso me parece Perturbador Y por último Poderes tipo X-Men Ok 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 Este como que Me lo medio inventé Un poco Pero también siento Que hubo cierta Parte O cierto momento De la literatura Young Adult Que estuvo llena De libros así Como tipo Pues eso Con gente Con poderes tipo X-Men ¿Saben? Uno de los ejemplos Que me gusta Pero que no quiero Repetirlo aquí Son los de Shatterme Que tienen como Un montón de poderes Y que no son realmente Como magia Sino como Poderes y habilidades Para mí hay como Una especie de diferencia Entre eso A pesar de que No la pueda articular Muy bien Pero por ejemplo Los de Shatterme Me gustaban Y otro que escogí Que me gusta Que yo los clasifico Como poderes tipo X-Men O así Son O al menos Los primeros libros De la saga De la reina roja Que allí saben Que los de la sangre plateada Tienen un montón De habilidades Según la familia A la que pertenezcan Y todas estas cosas Y eso me parecía Interesante Pero es que Como con todo Siento que Cuando en cierta época Los autores Se dan cuenta De que un estilo De algo Está funcionando Todos se pegan A hacer lo mismo Es como esta época Que tuvimos De la sobreproducción De distopías Era como Ya basta O sea Enough Enough Pero bueno Anyway Creo que Esos son todos Los clichés Que escogimos ¿Verdad? Sí Son todos los clichés Que escogimos Así que Voy a dejar este video Por aquí No se olviden De decirme En los comentarios Cuáles son Clichés Que ustedes odian Pero que también Están en libros Que ustedes aman Y tampoco se olviden De suscribirse A este canal Darle a la campanita De las notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que subo Un nuevo video Tampoco se olviden De darle like A esto Ya dije Seguirme En mis redes sociales Y nos vemos En un próximo video Hasta entonces Bye